Increíble, increíble lo que está pasando en México, por eso me atrevo a subir este video y varios donde vamos a desenmascarar a la vieja política y le hemos llamado a esta serie fuera la vieja política. Esto que pasó es una confirmación de lo que les dije hace un mes y medio en Nuevo León. El tiempo nos dio la razón de que el PRIAN me pedía cosas inaceptables a cambio de dejar a mi gobernador interino y poder participar de la presidencia de la república. Bueno, Antier Marquito tuvo el cinismo de confirmar lo que habíamos dicho, cómo se reparten como barajas instituciones que deberían servir a la gente. Este acuerdo que está ahorita viral en redes, lo saco a colación para luego mostrarles cómo en Nuevo León querían lo mismo y así lo hacen en todo el país. Pluris, oficinas, magistrados, dinero, notarías. Entonces es muy importante que Marquito anda extraviado, o sea, de haber tomado una pastilla para dormir y anda vuelto un loco. Y exhibió el acuerdo. Lo que todos los mexicanos sabíamos como rumor o que se contaba a voces, pues ya está confirmado. Están las firmas. Alejandro Moreno, Marco Cortés. Por cierto, el PRD no les dieron nada. Indignos, ya parecen solovinos, ya mejor va biense también. Esto es el escándalo y la realidad del PRD, de la vieja política. Debemos de expulsarlos, hay que difundir esto a todo México. Esta gente se tiene que ir.